En los próximos días, funcionarios del Instituto Costaricense del Café darán a conocer un informe sobre cuál fue la afectación de la floración este año y cuánto repercutirá esto en la producción cafetalera 2016-2017. Esto porque los cambios climáticos extremos de este año afectaron la florea en algunas de las plantaciones de café, sobre todo en comunidades como la ceniza, la angostura y otras en Pérez Celedón. Estos cambios de temperaturas en la etapa transición de la época seca a la lluviosa afectaron la flora. La situación podría generar una baja en la producción en algunas zonas. Ya hemos avanzado bastante. Hay zonas que han sido más afectadas, algunas comunidades del distrito de San Isidro, otras de Platanares, Pejiballe y ahora la Amistad. En estos días estaremos ya haciendo la publicación y entonces dando el conocimiento con porcentajes de disminución. Debido a las afectaciones, en el café brindarán las recomendaciones para que los productores quienes fueron perjudicados con esto sepan cómo actuar. Vale la pena aclarar esto que para nosotros ha sido muy novedoso durante este periodo, pero hay comunidades a nivel del país, por ejemplo en el área de la meseta central, donde también sufren afectaciones por falta de agua. Entonces, nosotros nos tocó este año, producto de una combinación de factores, una temperatura muy alta y la falta de agua. O sea, es una combinación de dos factores que pronto estaremos haciendo la comunicación. Aún no se sabe cuánto exactamente la disminución que se proyecta, pero se espera pronto tener estos datos. Eso todavía nosotros no lo tenemos definido. Eso se elevó ya la estimación a nivel de la gerencia técnica, de la dirección ejecutiva. En cualquier momento ya se oficializa y estaremos dándole los datos correspondientes. Ahora que entraron las lluvias también hay preocupación, sobre todo por la aparición del hongo ojo de gallo y hasta de la misma roya. ¡Gracias!